La luna se encuentra en Pisces y Pisces sale favorecido. Pide un favor. A ver, ¿qué necesitas? Ve y pide un favor. No tengas miedo, no tengas vergüenza. A lo mejor te lo dan. Y si no, por milagro, querido Pisces, habrá sanado la vergüenza o la timidez de pedir el favor. Pedir ayuda y obtenerla, eso ya es un milagro. Y eso funciona en la pareja o los que no tienen pareja en la familia. Ten la confianza en tus seres queridos de pedir ese favor que tu alma requiere. El milagro está en que te otorguen eso que necesitas, pero si tú no lo pides, no lo obtendrás. Pide un permiso en tu trabajo si te hace falta, a lo mejor te lo dan. Pídele al universo haciendo un mapa ese trabajo soñado. Anótalo en tu agenda y en un mes podrás verificar si se te hizo o no se te hizo el milagro. A nivel de salud, un órgano que es milagroso es el páncreas, porque transforma el azúcar en hormonas que nuestro cuerpo necesita. Por tanto, cuida tu ingesta de azúcar, porque los milagros existen. Pero ayudar a tu páncreas a que trabaje menos es tu responsabilidad, querido Pisces.